Música Hey babies, no es hora de acabar con este triángulo de amor Hey babies, mamá Tres doce me hace legal, no me interesa nunca más jugar con juego Tres doce me hace legal, ya me cansé de formar parte de tu juego Ahora no siento tu mal Para que no digas nada Para que mejor así Aunque jures que me amas, yo sé bien que no es así Fuera de mi vida Fuera de mi vida